Sí, gracias, presidenta. Empezaré por rectificar, porque dicen que rectificar es de sabios, y si algo me ha quedado claro es que este debate sí es ideológico. La derecha, tanto vasca como la derecha española, diré, bueno, la derecha, no van a votar esto. Unos, porque han venido a contarnos una teoría que, a través de datos, informes, se pone a interpretar como quieren, que es el partido del Gobierno. Y luego nos ha venido el señor Maroto a hacer, pues eso, ha venido aquí y ha utilizado esta tribuna en la oportunidad de unas elecciones que vienen en mayo para contarnos una propuesta que ya conocíamos a través de los medios de comunicación y que, desde luego, entendíamos que no tenía cabida en este debate. Pero no tenía cabida el señor Maroto porque ustedes no lo propusieron en la misma transaccional. Y usted ha venido a hablar aquí de algo porque a usted le viene bien, pero es que no habían propuesto nada. Y fíjese, si somos generosos, el señor Maestro y yo, que hemos metido su enmienda literal. Lo que pasa es que usted quería aprovechar que, ya que estaba aquí, pues así usted nos fuerza a hablar de algo que, desde luego, yo no voy a entrar a hablar. Y usted hablaba de esos no y punto. Bueno, pues el Grupo Parlamentario Socialista le dice no y punto a utilizar este Parlamento para lo que a usted le conviene. Y yo entiendo que usted es alcalde y no se puede separar de su nombramiento de alcalde, pero aquí también es parlamentario. Y tendría también que velar por las políticas que salen del Gobierno vasco que, en ocasiones, merecen ser corregidas. Y esta es una. Y entonces nos ha venido aquí a contar algo que usted quiere de lo que hablemos, que quiere imponer, hablando, sí, de los pensionistas. Pero usted sabe, señor Maroto, que en la pobreza energética no solo les afecta a los pensionistas. Algunos sí. Pero hay un colectivo de gente que se queda fuera de las AES y que tampoco recibe la RGI, que están dentro de la pobreza energética. Y ustedes esos, como no son pensionistas, no le preocupan. Pues mire, le voy a decir una cosa. Ustedes son responsables de mucha de la gente que está en la pobreza energética. Han hecho una reforma laboral brutal. Hay unos salarios mediocres. Unas condiciones laborales que son una vergüenza. No han subido las pensiones. Si todo eso estuviera un poquito mejor, igual habría un número de familias vascas que no estarían dentro de la pobreza energética. Y con la solución que usted nos propone aquí, pretende cambiar la ley de Euskadi porque no quieren cambiar lo que hacen en Madrid. Y en eso le tendré que dar la razón al PNV porque, en fin, usted tiene mucho que callar en este tema. Luego, el señor Carro decía que el principal factor de la pobreza energética es el precio de la energía. No, señor Carro. El principal factor de la pobreza energética es cómo está repartida la energía y el acceso que tienen los ciudadanos a la energía. Si todo estuviera un poco mejor repartido y hecho de una forma más racional, quizás esto sería diferente. Porque el problema no es lo que usted nos plantea. Usted nos da datos que si Europa, que si en Euskadi estamos mejor. No, mire. Es que este debate, si ustedes se leen la justificación, habla de pobreza energética. Entonces, yo les pregunto, ¿qué quieren hacer ustedes con la pobreza energética? ¿Quieren ayudar? Porque es que pueden ayudar. Ustedes pueden poner medidas en marcha para ayudar. Y entonces les dicen a aquellos, oiga, no, que ayuden ustedes, que son los de gobierno de España. ¿Y usted, señor Maroto, quiere participar de la política vasca en el Parlamento vasco para ayudar a las familias que están dentro de la pobreza energética? No, le dice al señor Rucullo, no, hágalo usted. Y luego, señor Baneiro, creo que después de haberlo escuchado va a votar a favor. Porque estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, por no decir con la mayoría. Entonces, no entiendo que usted no participe de esto. Entonces, me parece una vergüenza que ustedes vengan aquí y unos utilicen unos datos y otros utilicen otros cuando todos reconocen que el problema existe. O sea, unos hablan del autogobierno para no ponerlo nunca en marcha. Otros acusan a los del gobierno vasco cuando la responsabilidad es suya. Oiga, en fin. O sea, me parece una vergüenza porque, de todas formas, señor Maroto, ¿cómo va a haber dinero para solucionar la pobreza energética si desde el gobierno de España se perdonan los impuestos a los que se lucran de la energía? ¿Qué es que ustedes tienen un número de contradicciones, por no decir otra cosa, que nos lleva a donde nos lleva? Y lo que no se puede hacer es, en un problema tan serio como este, con el invierno encima, a utilizar excusas baratas para no poner soluciones sobre la mesa. Hay mucha gente dentro de la pobreza energética. Yo no discuto que el sistema que hay en Escadi sea probablemente el mejor que hay en España. De ayudas de emergencia social, de renta de garantía de ingresos. Claro que sí, pero es que todos hemos dicho aquí que es insuficiente. Y usted sabe, señor Maroto, que las facturas de la luz, ni del gas, ni del agua, se pagan con la RGI porque no se puede, porque tiene que modificar la ley. Y ustedes, señores del PNV, saben que las AES no lo cubren todo, porque hay un montón de gente que se queda fuera del sistema. Y a esa gente, ¿qué le decimos? Que coma, que pague la luz o que le llamen al señor Rajoy para ver qué hace. Mire, ustedes son responsables de esto, cada uno dentro de sus competencias, pero lo que es una vergüenza es que es la décima vez que esto viene aquí, la otra vez, gracias a la ausencia de alguien, salió a favor, esta vez va a decaer la iniciativa, porque el señor Manero ya me ha dicho que no la va a apoyar, y que esto, estando la solución en nuestras manos, digamos que no. Desde luego, me parece una vergüenza que luego utilicemos los medios de comunicación, unos para vender la Euskadi de los ciudadanos, otros para tener oportunidades y decir que con 50 euros a los pensionistas les vamos a arreglar la vida. En fin, creo que debieran mirar un poco dentro de sus propias ideologías políticas, porque como he dicho al principio, esto sí es ideología y queda claro la derecha para lo que se une, para lo que tiene que ver con el bolsillo y para siempre beneficiar a las empresas en contra del derecho de los ciudadanos.